Galicia activó el miércoles pasado un nuevo plan Renueva tu vehículo, para el achatarramiento de aquellos modelos que hayan superado los 10 años de antigüedad. El plan cuenta con unos fondos de 3 millones de euros y estarán activos hasta el próximo 30 de septiembre o hasta que se agoten. Las ayudas están destinadas a particulares pymes, autónomos, grandes empresas, comunidades de propietarios y entidades públicas. El precio del vehículo no puede sobrepasar los 45.000 euros o 53.000 en caso de vehículos de 8 plazas o más. Los concesionarios gallegos esperan achatarrar alrededor de 1.200 vehículos de más de 10 años y sustituirlos por una cantidad equivalente de modelos más eficientes. Empezamos el año con muchas novedades y, sobre todo, con una gran alegría que nos llevamos en todo el sector, que es la apuesta decidida de la Junta de Galicia en este caso, por renovar la flota de vehículos que existe en la comunidad autónoma. Han puesto en marcha el plan Renueva 2024 desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre y tenemos ayudas hasta 4.600 euros. Más o menos, estructuradas y a modo de resumen, es aquellos turismos que emiten menos de 110 gramos de emisiones tendrán 4.000 euros de ayuda, 3.000 por parte del INEGA y 1.000 más que aporte el concesionario. En este caso, aquellos que emiten entre 110 y 125 gramos tendrán 2.000 euros de ayuda directa del INEGA y 1.000 adicionales que aporte el concesionario y después los vehículos N1, furgones, etcétera, que tienen una ayuda de 2.000 más 1.000 por parte del concesionario, en función de sus pesos y emisiones. Dicho esto, cualquiera de estas modalidades se verá incrementada en un 20% en casos de familias numerosas. Es decir, que estamos hablando de que podemos tener una ayuda para una compra de un vehículo de 4.600 euros, lo cual seguro que anima y ayuda a una renovación del parque móvil que tenemos en Galicia. Los concesionarios somos los puntos adheridos para la tramitación y actuamos en representación del INEGA y directamente nosotros hacemos toda la gestión. Además, no solo hacemos la gestión, sino que adelantamos la ayuda. Es decir, que si un cliente adquiere un vehículo dentro del marco de este plan, y el vehículo, por ejemplo, son 20.000 euros el precio final y la ayuda son 4.000, el cliente solo pagará 16.000 euros. Nosotros adelantamos el importe de la ayuda y hacemos la tramitación. Es decir, para el cliente es comodidad y flexibilidad ante todo. La gente, sobre todo, viene con las dudas de qué consiste, cuánto me puedo acoger por el vehículo, qué estoy interesado. Es decir, vienen con las dudas propias y la incertidumbre del principio de este tipo de plan de ayudas. Lo que sucede es que el asesoramiento, siempre por parte de los equipos de ventas de cualquier concesionario, en este caso el nuestro, pues es el que va a determinar que el cliente le queden claros todos estos puntos. Insisto que la campaña se ha lanzado la semana pasada y estará en vigor hasta el día 30 de septiembre o agotamiento de fondos. Hay una cantidad muy importante que son 3 millones de euros destinados por parte del INEGA y esperamos que se hagan muchas operaciones en este marco. Y lo que siempre decimos a los clientes, ante cualquier duda, vengan a visitarnos a un punto de venta adherido, que les podremos aclarar e informar de todo lo necesario para que puedan acogerse a este plan. Los concesionarios serán encargados de tramitar las subvenciones y en el caso de que el sistema preautorice la operación, el comprador abonará el vehículo, recibiendo posteriormente la subvención, por lo que deberá tributar en la declaración. ¡Gracias!